buenos días buenos días vámonos al tianguis vamos a ver qué podemos comprar con 100 pesos hay un sitio aquí en la colonia donde vivo que hay mucha gente que se pone a vender ropa de tianguis y no solamente ropa venden juguetes venden zapatos venden muchas cosas incluso hay gente que viene de otras colonias un poquito más pudientes y también se ponen a vender por acá así que vamos a ver qué podemos comprar con 100 pelucholas desde aquí empieza el recorrido de la gente que se pone a vender ropa y la verdad es que es ropa muy bonita hay para todos los bolsillos vamos a tratar de acercar un poquito de todas maneras ahorita que bajemos vamos a checar bien porque aquí les digo que se ponen por todos lados y la gente llega a comprar porque pues si encuentras cosas buenas bonitas y baratas a buen precio incluso hay gente que llega a vender que si zapatos juguetes accesorios trastes me ha tocado ver niños también que llegan de otras colonias y traen a vender sus juguetes a muy buen precio seguimos recorriendo vamos a ver qué encontramos el día de hoy en este tianguis bazar me acabo de enamorar chamacones miren qué bonita qué bonita está esta blusa y esta otra también de rayas blancas con negro incluso abajo tiene como perlitas miren me encantaron las dos vamos a ver vamos a seguir caminando a ver qué encontramos por acá chamacones esperemos que haya algo bueno bonito y barato lo que sí veo es que no llegaron muchos puestos espero encontrar algo y poder gastar mis 100 pesos ya me recorrí varios puestos pero la verdad es que no grabé porque no encontré nada bueno vi más ropa para niños pero me encontré esta joyita y la chica me la deja en 20 pesitos compré dos blusas y solamente nos quedan 55 pesotes vamos a ver qué más podemos encontrar dicen que uno regresa donde fue feliz así que yo regresé a la vaca premium por esta blusa que me encantó la verdad es que quería llevarme las dos pero ya no iba a alcanzarme solamente tenía 55 pesos así que decidí llevarme esta blusa de la cual quedé enamorada esta es la que me costó 50 pesos porque la señora me explicó que era ropa de paca premium aún así se me hizo un súper precio ya se las voy a mostrar al ratito me gustó me encantó también se me hizo súper bonita esta me costó 25 pesos y se las muestro también más al ratito la última logramos que no las dieran en 20 baros como la ven se las voy a mostrar todas más al ratito recuerda que si te gusta este tipo de contenido regálame un like y también sígueme en mis redes sociales y en mi canal de youtube como sala marisimo bye bye